Yo te voy a hacer una pregunta, ya te aprovecho, Barbie. ¿Alguna vez, burlando, te dijo, no puedo más, déjame descansar? Sí. Estoy hablando de salir a correr, ¿eh? Para los niños que toman la leche. Barbie, ¿qué pasó? Una vez que te dijo... Sí. Basta, te dijo. Sí. ¿Viste? Yo sabía. O sea, lo dejaste muerto. Sí, sí, me dijo, che, mañana te da una audiencia a las 7 de la mañana. Y bueno, señor, ¿para qué busca? Claro. Y eso, para. Y eso, ¿cómo toman las chicas? ¿Te pasó, Caro, que un novio te diga, hoy no? Sí, te ha pasado. Un marido... ¿Cómo le decís que no, mamita? ¿Meñaga, te ha pasado? Pero no, me dice que no, chao. Adiós, claro. No, no, no. ¿Ves? No, no, por eso yo te digo que Caro es de alto rendimiento. No cualquiera puede estar con Caro. Porque, imagínate, le decís que no y te tira la bolsa por la ventana. Es tu macho. Sí, tanto que enfrentás a nosotras. No, me suena decir que no, el mal humor que me agarra, me dura una semana. No, no, no. No se atreverían. No se atreverían. No se atreverían. Perdón, perdón. ¿Una semana el mal humor si te dicen que no, Caro? Sí. Sí, sí, sí. No, no. Es un montón. Mejor andar bien. O sea, cumplís o cumplís, no hay otra. Hay pobres rovers. Le vamos a mandar vitaminas al rover. Lo tenemos que tener bien nutrido. Bien alimentados, claro. ¿No había algún lugar de la casa a destacar? Sí.